El Parlamento chileno nuevamente ha activado la tramitación del convenio UPOV-91, una legislación internacional impuesta por multinacionales de la biotecnología como Monsanto y gobiernos de países desarrollados, especialmente Estados Unidos. El UPOV-91 impone la privatización de las semillas, pero a pesar que el antidemocrático Parlamento chileno aprobó esta normativa, aún no se aplica en Chile porque contradice la ley 19.342 que permite el intercambio y libre uso de las semillas. Es injusto que nos roben las semillas, que la ocupen para ganar ellos plata cuando nosotros mismos necesitamos las semillas para alimentarnos. Es una injusticia y la gente con conciencia social merecemos respeto. Sin embargo, cada cierto tiempo las empresas presionan para que la privatización sea impuesta a campesinos, pueblos originarios y ciudadanía chilena. Estamos por una alimentación sana, libre de transgénicos, patentes y plaguicidas. Estamos por denunciar a los parlamentarios que hoy día se prestan y se venden para privatizar la semilla chilena. ¿Quiénes son los vendidos? Nanda Raín es el principal, el presidente de la Comisión Agricultura que en este mes va a tratar el destino de la semilla nativa. Mientras los parlamentarios negocian, la ciudadanía organizada defiende en la calle el uso libre de las semillas que son la base de la soberanía alimentaria. Yo soy agricultora y profesora, la verdad, y creo que los que no tienen voz, los pequeños agricultores tienen derecho a conservar sus semillas, tienen derecho los niños a comer alimento sano, porque yo estoy a favor de que todos seamos dueños y si podamos plantar nuestras semillas, que podamos ser libres en la producción, que los agricultores puedan ser dueños de sus propias semillas. Que sean completamente naturales, que sean orgánicas y que no sean veneno para nuestro cuerpo, para nuestra salud y no solo para los niños, sino para nosotros también. Desde Valparaíso, junto a la juventud y ciudadanía organizada, Lucía Sepúlveda explica la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile. Nosotros queremos hacer llegar al Senado de la República nuestra voz como chilenos y chilenas, en defensa de la semilla campesina e indígena, porque se está discutiendo un proyecto de ley llamado de Obtentores Vegetales, que lo que busca es permitir el despojo de esta semilla en campesina e indígena en beneficio de empresas como Monsanto, en el extranjero, la transnacional, o en Chile del clan Fonbadre, que ya ha registrado la quinoa y otras variedades. Estos son trucos para apoderarse de nuestro patrimonio, porque resulta que la ley permite y extiende el plazo para las patentes, permite que adicionando un gen en un laboratorio puedan tomar cualquier planta silvestre, hacerle una pequeña modificación y registrarla y patentarla. Es decir, entonces ya eso no nos va a pertenecer, le va a pertenecer a Monsanto, le va a pertenecer a Fonbadre. Esta ley prohíbe el intercambio de semillas, prohíbe la guarda de semillas, o sea, va contra derechos que son derechos ancestrales. No reconoce el rol de las comunidades campesinas e indígenas a lo largo de siglos, 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 que son las que han perfeccionado la semilla. Todo el trámite legislativo estaba detenido en el Congreso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lo reactivó? ¿Qué es lo que pasó? Que Piñera se fue a sentar al escritorio de Obama y Obama le metió por atrás este proyecto de ley y le dijo, usted no me ha cumplido, no me ha promulgado la ley de propiedad intelectual de las semillas y tiene que hacerlo, porque resulta que cuando Obama vino de visita, cuando Piñera asumió, el Senado chileno aprobó el convenio POM 91, o sea, dio el primer paso. Afortunadamente ahí hicimos mucha denuncia y se paró, ese proceso se detuvo y el gobierno no pudo promulgar el convenio POM 91 porque entra en contradicción con nuestra ley de semillas, que no permite estas aberraciones. La ley de semillas actual permite la guarda de semillas, permite el intercambio. Nosotros no creemos que esa ley sea buena, pero comparada con esta otra, nos quedamos mil veces con que no se modifique la ley, porque la ley nueva que se llama ley de detentores vegetales es la que pone todo en la mesa de las transnacionales, pone todo en nuestro patrimonio y despoja de sus derechos a los campesinos y a los indígenas. ¡Gracias!